Las mismas autoridades hablan de la cantidad de dinero que están llegando a esta ciudad. Y generalmente ese dinero se utiliza hacia la construcción, hacia lo que se ha llamado en el siglo XX la burbuja de la construcción. Y es una burbuja porque es un método que utiliza el capital golondrino para llegar a invertir a través de muchos otros, para lavar dinero, como lo ha mostrado, por ejemplo, Eugenio Guerra, el concejal al mostrar el dinero que había de ciertas bandas de Medellín en ciertas urbanizaciones, etc. Eso estamos en pleno siglo XX, desde el siglo XIX hasta el siglo XX, hasta Capone, hasta Retujeras, ahí está lo que nosotros estamos viviendo. Entonces eso puede ser, de algún modo es inevitable, la llegada de ese capital, pero lo que haría falta en Medellín, y no hay astucia para eso de parte de las autoridades, es cómo hacer frente a esa especie de dispersión urbana y racionalidad urbana que si se pudiera causar, no llevaría a un efecto tan nocivo como los que están llevando en este momento, ¿no es cierto? De hecho, una ciudad como Medellín, cuando comenzó a Juajardo, Medellín el poblado, acuérdense, era una ciudad de villas, entonces ese sector era de villas, o ya no queda una sola, son cuatrocientas, quinientas, mil, doscientas, o mil quinientas torres de edificios los que viven ahí. A esos edificios no se les hizo el urbanismo necesario, y por eso son edificios aislados. Lo primero que se debía haber hecho era, vamos a hacer el edificio, las vías, y aquí se le ocurre que exista hoy una vía como la del tesoro, a nadie, por cierto, te cae un carro por aquí y baja otro por la derecha, porque no se hizo realmente lo que aconsejaba, ni los urbanizadores tuvieron la gentileza de plantear esas, digamos, esas mejoras, esas espacialidades para sus clientes y para no crear problemas. Entonces yo creo que lo que está pasando ahí es que hay, en cierto modo, un tipo de funcionario ignorante, porque estamos invadidos de la ignorancia, del mediocre más horrible del mundo, y yo creo que ahí entonces el negociante toma ventaja. Entonces yo construyo aquí, yo he visto una propuesta, por ejemplo, ahí cerca de la biblioteca, la Universidad Antioquia, la biblioteca de la Javier Alondonio, al lado del Parque San Ignacio, que es un... un...